Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Infórmate Más. Para hoy tenemos grandes noticias. El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, cumple su promesa de entregarle una silla de ruedas a Emiliano, un niño de seis años de edad. Fue un momento muy emotivo que aquí vamos a tenerle todos los detalles. Además, el presidente y una delegación oficial iniciaron su gira de trabajo por Estados Unidos con una agenda llena de trabajo. Todo esto y más a continuación en las noticias más destacadas de la semana. Este es el momento en el que el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, entregó la silla de ruedas que le había prometido a Emiliano Montenegro Sánchez, un niño que en septiembre anterior conoció al presidente en la escuela Carlos J. Peralta, en Guadalupe de Cartago. Gracias, señor presidente. Siempre lo llevo a él y corazón. Muchas gracias por cumplir su promesa. El momento fue muy emotivo y llenó de alegría a Emiliano, su familia y compañeros de escuela. Pues definitivamente como familia no tenemos más que darle gracias infinitas al señor presidente. Primero por cumplir su promesa y segundo por acordarse de las personas con discapacidad. Son personas que sufrimen mucho. Hay muchos temas de discriminación. El tema de la independencia es algo muy, muy importante, sobre todo cuando son niños, porque tenemos que cuidar siempre que la parte anímica de ellos esté bien, que la parte emocional y eso se cumple cuando ellos tienen cierta disponibilidad de movimiento, de movilización. El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, acompañado del canciller Arnoldo André, el ministro de Comercio Exterior Manuel Tobar, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones Paula Bugantes y el ministro de Comunicación y Enlace Jorge Rodríguez Vives, iniciaron su gira de trabajo en Washington, Estados Unidos. El presidente de la República tendrá su participación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Además, la delegación oficial tendrá reuniones muy importantes para el desarrollo económico, la ciberseguridad y atracción de inversionistas al país. Saludos a la audiencia de Infórmate Más. Durante los próximos días estaremos en Estados Unidos, en Washington, en una cumbre de presidentes para tratar el tema de la Alianza para la Prosperidad en las Américas. Una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos para reunir a los presidentes y hablar de temas de cooperación, de seguridad, de temas migratorios, pero sobre todo de entendimiento común bajo principios y valores que compartimos. No se pierdan la cobertura de esta gira presidencial a Washington en las redes de la Presidencia de la República. La gira inició el miércoles 1 de noviembre y se extiende durante cuatro días. La compañía biofarmacéutica Merck Sharp & Dom se expande en Costa Rica con un centro innovador en la gestión de datos clínicos para estudios oncológicos y creando más de 100 oportunidades de empleo en el 2024. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, y la gerente de Procomer, Laura López, participaron en el corte de cinta oficial que representa el inicio del Centro Global de Manejo de Datos. Bueno, nos alegra muchísimo la noticia de la expansión que una empresa como esta está teniendo dentro de nuestro país. Es el claro ejemplo de una empresa que cree en el valor de Costa Rica y en el gran talento humano que encontramos, pero además una empresa que coincide estrechamente con los valores costarricenses, los valores de la innovación, la excelencia y dejará generar negocios con un propósito aún mayor, el generar bienestar para las personas. El centro se encargará del manejo de información y seguimiento de pacientes con cáncer que participan en estudios clínicos con un alcance global con el potencial de mejorar la salud de muchas personas. MSD confía en Costa Rica por las condiciones que ofrece para la realización de actividades en pro de la salud y el bienestar de los pacientes. Excelente capital humano, excelentes condiciones para realizar negocios y sobre todo una perspectiva futura positiva que nos da confianza y nos permite apostar no solamente por el crecimiento de la compañía en la región, sino también por el desarrollo del país. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la concesionaria Ruta 27 by Global Vía y el Consejo Nacional de Concesiones, inauguraron el lunes 30 de octubre el viaducto en el kilómetro 44 de la Ruta 27, generando un alivio para los conductores que transiten entre Atenas y Orotina. Algo muy importante para, más que todo para el turismo, para el turismo y para los productos que salen de la zona del Pacífico Central. Está precioso, está solo bueno, claro que sí, excelente. Qué dicha que terminaron esta obra porque, digamos, los que vamos bastante al mar y costaba muchísimo, así que súper felices. La obra mide 145 metros de longitud y tuvo un costo de 15 millones de dólares. Así es que tiene que trabajar el gobierno con pachotas, no contra la empresa privada, con la empresa privada y siendo el facilitador del progreso. Hoy ya no sufriremos las presas de kilómetros, ya no veremos los low boys pegados en el asfalto. Hoy se da la apertura a esta solución. El Ministerio de Educación Pública lanzó el Programa Nacional de Formación Tecnológica que iniciará a partir del curso lectivo 2024. Esto le permitirá a los estudiantes aprender conocimientos para crear tecnología, como la programación, algoritmos, computación física y robótica, además de ciencia de datos e inteligencia artificial. La metodología que utilizamos se basa en estrategias de aprendizaje disruptivas, como son la ludificación digital en primera infancia y primaria, los retos y pensamiento de diseño, por ejemplo, o design thinking en secundaria. Estas metodologías activas ayudan a los docentes a ponerle color y motivación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Como perfil de salida final del programa, buscamos fortalecer en los jóvenes las competencias para la vida y la empleabilidad, incluyendo la capacidad para ser autoemprendedores. Estamos impulsando para todo esto un programa urgente de conectividad de centros educativos, mejorando la anchebanda y usando conexión satelital para los centros más remotos. Costa Rica es campeón en las mejores condiciones de vivienda a nivel centroamericano. Según el reporte de Estado de las Ciudades de Centroamérica y República Dominicana 2022, elaborado por la ONU Habitat, el Sistema de Integración de Centroamérica, la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación, además de la Junta de Andalucía, las mejores condiciones se encuentran en Costa Rica, donde se valoran elementos como tenencia de la tierra, disponibilidad de servicios, materiales, entre otras. Esto además implica un reto importante para nosotros como sector. Nos obliga a seguir trabajando cada día más y mejor en tener las mejores condiciones del hábitat para nuestra población. A continuación, el resumen de la conferencia de prensa del 31 de octubre del 2023. Las instituciones del Estado están colaborando, que antes, hasta donde yo sé, no se hacían. Entonces aquí se pusieron a trabajar la Municipalidad de Talamanca, en el caso de Cahuita, no vino el señor alcalde correspondiente a Santa Teresa, pero el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Seguridad, dando muestras de que cuando jalamos la carreta juntos, avanzamos. Sí, pedirle a los señores diputados que nos aprueben este empréstito tan importante. Necesitamos iniciar las obras en verano. Eso es un tema fundamental para nosotros, precisamente para evitar el riesgo, el peligro de personas y también para avanzar en ese proceso de salvaguardar las vidas de todos ellos. No obstante, creo que es importante que los costarricenses sepan que estamos listos, que a partir de mañana podrán entrar, verificar cuál es el monto que tienen que pagar, y ahí tendremos la certeza de haber cumplido con una de las propuestas que llevó el gobierno a la Asamblea Legislativa. Es muy fácil, compatriotas. A partir de mañana, el Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional de decir qué se discute en la Asamblea a nivel de comisión y de plenario. La Asamblea pareciera estar muy ocupada en cosas que ustedes ven todos los días. Nosotros presentamos en abril del año de este año, cinco proyectos fundamentales para controlar la guerra entre pandillas y, por tanto, los números de homicidios producto de esa guerra. No se han movido, ni siquiera han recibido a los ministros. Llegamos al final de la presente edición. Gracias por su compañía. Les esperamos la próxima semana. Soy Fernando Brenes, periodista del Ministerio de Comunicación y Enlace, y esto fue Infórmate Más. Llegamos al final de la presente edición.